Bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de Excel con Andrés Rojas Moncá para el canal Excel hecho fácil en YouTube y en este nuevo video te voy a explicar una fórmula para buscar registros, registros completos dentro de una base de datos que utilice inteligentemente a la función sí de manera anidada para comparar dos criterios que nos permitan realizar la extracción de los registros completos desde la fuente de datos hacia otro rango de celdas denominado rango de extracción es decir que cada función sí que utilicemos dentro de la fórmula nos permita evaluar y comparar cada criterio de extracción para obtener el resultado, por ejemplo visualice esta base de datos o esta tabla que contiene elementos a la que denominaremos base de datos que representa visitas a domicilio realizadas por algunos funcionarios de una empresa XYZ en donde en estas dos celdas especificaremos dos criterios que comprometen al campo funcionario y al campo zona en donde cada uno de los registros de la base de datos que corresponda o se identifique o se iguale a cada uno de estos dos criterios al tiempo se ha extraído dentro de este rango de celdas pues bien para hacerlo nosotros podemos inicialmente utilizar a la función índice esta función tiene la particularidad de devolver de una matriz de valores y pasado un argumento de fila es decir un número de fila devolver un elemento de esa matriz ya sea que especificemos el número de fila o un número de columna o ambos al tiempo pues bien si nosotros en el argumento matriz pasamos en este contexto la columna que corresponde a la columna o campo ordenado desde el campo de extracción que corresponde a cada una de las columnas de la base de datos nosotros podemos jugar inteligentemente con el tipo de referencia de celda para que marque las filas como absolutas y deje la columna como relativa esto es debido a que cuando nosotros pasemos o copiemos esta fórmula en las columnas contiguas la columna cambia pero la fila permanece constante pues bien en el número de fila nosotros podemos entonces generar un índice que nos permita devolver de esta matriz de valores el elemento de fila o registro que coincida con estos dos criterios y para lograrlo nosotros podemos devolverlo mediante la función k.ésimo punto menor especificando un índice dentro de esa función ahora si nosotros en la matriz de valores de k.ésimo menor especificamos una función sí para en el primer argumento llamado prueba lógica ejercer una comparación de la columna con el criterio que vamos a buscar nosotros podemos devolver todos los valores como verdaderos que coinciden con el criterio estipulado en este contexto si nosotros tomamos toda la columna y la pasamos dentro de la prueba lógica de la función sí o de esta primera función sí y la fijamos con f4 y la comparamos con el criterio y lo fijamos también con f4 fíjese detenidamente que al evaluarla nos devuelve una matriz booleana de falsos y verdaderos en donde un verdadero representa la coincidencia de algún registro en ese campo funcionario que coincida con el criterio estipulado y un falso obviamente no la representa por tanto si para cada valor de verdadero yo devuelvo una matriz de valores para que devuelva para cada valor de verdadero el elemento de la matriz que especifique en el segundo argumento de esta primera función sí yo puedo inteligentemente anidar otra función sí que me permita mediante su primer argumento llamado prueba lógica comparar la segunda columna que en este caso fijo con f4 y la comparo con el criterio que voy a buscar en este caso también lo fijo y aquí es donde viene la clave en el valor sí verdadero que en este caso ejecute la segunda función sí anidada dentro de la fórmula es donde vamos a generar una secuencia que identifique con un número a cada registro dentro de la base de datos para lograrlo básicamente podemos emplear a la función fila y especificar cada uno de los elementos de toda la base de datos en un campo cualquiera yo elegí la columna a fijarlo con f4 cerrar la función y restarle el valor perdón que le pasemos dentro del argumento de la segunda función fila con el primer registro de la columna que utilicemos en este contexto si vuelvo y fijo y le sumo una unidad fíjese detenidamente que el valor sí verdadero al evaluarlo me devuelve una matriz numerada que arranca con 1 para identificar el primer registro y termina con el número máximo para identificar al último registro de la fuente de datos ahora bien como en este caso estamos trabajando con dos funciones y anidadas quiero que prestes atención del siguiente concepto para cada valor de verdadero de la primera prueba lógica de la función sí se ejecuta todos los valores de la segunda matriz de valores de la función sí es decir si este valor o esta matriz para los campos de verdaderos se ejecutan o se evalúan como tal se devuelven los elementos que se extraen de la segunda función sí anidadas cuya prueba lógica también ejecuta el valor de verdadero sobre los índices que detectan la posición o representan la posición de cada uno de los registros algo realmente interesante pues bien si para el segundo o para el tercer argumento de la segunda función sí anidadas yo paso un par de comillas dobles y para el valor sí falso es decir para el tercer argumento de la primera función sí yo paso otro par de comillas dobles que representen un vacío yo puedo para el argumento k de k décimo menor devolver cada uno de los elementos que se devuelven como índices que identifican los registros en este contexto para hacerlo yo puedo utilizar a la función filas en donde tome esta referencia de celda donde se ejecuta la fórmula es decir la fila o la fila 7 de la columna y y colocarla y fijarla en este caso dos veces con f4 para marcar la fila como relativa y la columna perdón la fila como absoluta y la columna como relativa en este contexto al desplazar la fórmula a las celdas contiguas y las columnas contiguas la fila permanece constante y la columna cambia en las diferentes evaluaciones por tanto si yo genero un rango desde esa misma referencia de celda pero marcada como relativa en la primera evaluación me devuelve el valor de una unidad sin embargo si la fórmula se ejecuta o se evalúa en la segunda fila de este rango de extracción pues esta fórmula o este cachito de fórmula devuelve el valor consecutivo de sumarle una unidad es decir el valor de dos por tanto si yo cierro ahora toda la fórmula y la evalúo con control chifintro porque es una fórmula matricial obtengo el resultado es decir el valor que corresponde al primer campo del registro que coincide con los dos criterios estipulados si yo lo copio en las columnas y filas contiguas fíjese detenidamente que cada uno de los valores o registros se extraen de manera completa pues bien para quitar estos errores de números porque obviamente no encontró más registros con estos criterios especificados yo puedo evaluar la fórmula dentro del primer argumento de sí punto error para devolver un vacío mediante un par de comillas dobles y volver a evaluar para quitar todos esos errores fíjese fíjese detenidamente que si cambio por ejemplo la zona a sur por ejemplo me devuelve todos los registros que se marcan con azul de la base de datos que corresponden a los dos criterios estipulados y si cambio el funcionario pues obviamente también si usted se pregunta qué es esto pues obviamente esto es el número de serie secuencial que representa la fecha del campo fecha pues bien solamente basta con seleccionarlos oprimir control más uno sacar el cuadro de diálogo formato de celdas especificar una fecha luego personalizada y sumarle dos dígitos para el día dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año y ahí están devueltas las fechas dentro del rango de extracción algo realmente interesante que podemos hacer mediante el uso inteligente de la función si anidada con la función índice k punto décimo menor valor si error o valor o si punto error perdón dentro de una fórmula que devuelva registros completos de una base de datos dentro de un rango de extracción pues bien amigos espero este tutorial puede hacerles de mucha utilidad en su trabajo con excel mi nombre es andrés rojas moncada no les quito más tiempo nos vemos en el siguiente tutorial o en el siguiente vídeo hasta pronto